Hola, ¿qué tal, Bere? Muy buenas noches a nuestro estimado público. Pues así es, nos encontramos con la noticia de que el pasado fin de semana México ya contó con su primer medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta conseguida por Alejandra Valencia y Luis Álvarez en el equipo mixto de tiro con arco tras vencer por marcador de 6-2 al equipo turco. De esta manera pues ya se cuenta con la primera medalla que es también la primera, la medalla más rápida conseguida por un equipo nacional en la historia de los Olímpicos. Pues esperemos que continúe la cosecha como inició de buena manera. Esta noche estará disputando la selección de softball femenil el partido por el tercer lugar luego de que en la mañana lograron vencer a Australia. Pues hoy estarán ahorita a las 11 de la noche disputando el partido por el tercer lugar en contra de Canadá. Con pues quienes perdieron en el primer partido en esta competición, perdieron 4-0. Esperemos que esta noche obtengan un mejor resultado y consigan la segunda medalla para México. En el fútbol pues el día de ayer se perdió 2-1 en contra de los anfitriones de Japón. Japón ya se clasificó a la siguiente ronda. México aún está pendiente su pase. Se lo está disputando con Francia. El día de el miércoles próximo juegan contra Sudáfrica. Esperemos que les vaya también muy bien. En cuestión de taekwondo pues hoy debuta Briseida Costa en tiro con arco. También va a estar debutando Aida Román en competencia individual luego de que el pasado sábado pues disputaran la prueba de equipos femeniles y se vieran eliminadas ante las alemanas. Sorpresivamente porque se esperaba una medalla por lo menos de bronce de este equipo conformado por Ana Paula Vázquez, por Aida Román y por Alejandra Valencia que son muy buenas individualmente pero pues colectivamente les falló esta vez. Ellas lo atribuyeron al viento, otros pues a la mala puntería pero esperemos que en la competencia individual encuentren su verdadero ritmo. También el día de mañana va a estar Luis Álvarez que ya fue el ganador de la medalla de bronce. El abuelo va a estar disputando la prueba individual en la rama varonil y pues también hay una posibilidad de medalla por ahí. En cuanto a la Liga MX pues ya comenzó este fin de semana. Arrancó con el 0-0 entre la América y el Querétaro continuando con el 3-0 que le propinó el Santos al Necaxa en su propia casa. Para el día sábado pues Pachuca dio el campanazo al vencer 4-0 a los Esmeraldas de León en duelo de hermanos y pues finalmente Chivas de Guadalajara perdió 2-1 contra el San Luis en su casa también. En este momento se encuentra disputándose el Cruz Azul contra Mazatlán y de esta manera también Cruz Azul debuta en la competición en la cual es el campeón defensor. Pues así empiezan las acciones en este Grita A21 y pues esperemos que continúen las buenas acciones de entretenimiento que continúen los goles y también el día jueves debutará el Atlético Morelia en la Liga de Expansión enfrentando a los mineros de Zacatecas aquí en el Estadio Morelos en punto de las 4 de la tarde el jueves es el debut del equipo michoacano. Pues así están los deportes esta semana, Bere. Pues muchísimas gracias Dani por este resumen que nos estás dando a conocer. ¡Gracias!